Estamos en el mes de mayo, mes de las madres, y en cristojuvenil.com queremos presentarte a continuación alguna de las madres de tus cantantes cristianos favoritos. Empecemos con María Marta Menehildo, madre de una de las mejores voces de la música cristiana de habla hispana, nada más y nada menos que de la dominicana Lili Goodman. Continuamos con Fanny da Costa Brunet, y ustedes se imaginarán de quién es madre. Ella es pastora en Río de Janeiro, Brasil, madre del cantante y compositor brasileño de música gospel y conferencista Marcos Brunet. Continuamos con María Altagracia Cruz, madre de uno de los principales exponentes del rap cristiano y uno de los raperos más influyentes y populares a nivel internacional. Willy González, mejor conocido como Redimidos. Conozcan a Angélica Calvetti, madre del cantante y compositor venezolano radicado en Puerto Rico, Daniel Calvetti. Janet Alberio, madre de uno de los cantantes más destacados de la música cristiana urbana en los géneros rap cristiano, reggae y fusión urbana. Es autor y compositor de sus propios temas. Hablamos, por supuesto, de Alex Zurdo. La señora Nola Witt, madre del cantante, compositor, autor, conferencista y pastor estadounidense, Marcos Witt. Miriam Cosme, madre del rapero y compositor puertorriqueño, Funky. Continuamos con Jovina Rambalde, madre del cantante, compositor y pastor de la iglesia Cielos Abiertos, Marcos Yaroide. También le presentamos la madre de Cristín Di Cleiro, nuestra cantante estadounidense de música cristiana y líder de alabanza y adoración. Y por último, la madre de Alex Campos, el cantante, músico y compositor colombiano de música cristiana, el cual es considerado uno de los mayores y principales exponente de la música cristiana. Si tienes a tu madre contigo, valórala, ámala y cuídala como un tesoro. Hasta aquí nuestro especial con las madres de tus cantantes favoritos. Y claro, felicitar a todas las madres del mundo en este mes especial. Dios las bendiga siempre. Déjanos en la parte de los comentarios qué le dirías a tu mamá en este Día Especial de las Madres. No olvides seguirnos, compartir y darle like. Hasta una próxima entrega en cristojuvenil.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!